Luego de reconocer que la playa del Medano es una de las más visitadas por el turista tanto nacional como extranjero, el presidente de colonos del Medano, Ricardo Araos Gamiño, resaltó la serie de acciones que como empresarios han venido desarrollando para mejorar no solo la imagen de la zona, sino que se cuide el tema de servicios que incluye la seguridad pública. Esta playa se encuentra en pleno corazón de Cabo San Lucas y resalta por sus atractivos naturales que año con año atraen a cientos de turistas tanto nacionales como internacionales para que la disfruten, resaltó el entrevistado quien añadió que en esta zona pueden llevarse a cabo diversas actividades como es la práctica del snorkel, moto acuática, voleiboy de playa y otras. El principal foco rojo ahí que hay es que se nos está con los huracanes, se nos está yendo la arena, no nada más para los restaurantes que estamos ahí, es para todos, se nos está yendo la arena y hay poca arena que si siguen los huracanes tan fuertes, pues no hay poca pues va a afectar mucho a los que colindan con la bahía y eso le va a perjudicar a la gente porque queda menos área de arena. ese es uno. Y otro pues es la vialidad y el estacionamiento que si no estuviera Puerto Paraíso sería un caos, si no estuviera el estacionamiento de Puerto Paraíso, el Médano y todo San Lucas sería un caos. Ya se está convirtiendo esto en un problema y entonces las prioridades en el Médano son que tienen que checar eso, un estudio, se tiene que hacer un estudio sobre la arena y se tiene que hacer un estudio de estacionamiento y de vialidad. El Médano dijo forma parte del crecimiento de los negocios que se han apostado a su alrededor, lo que lo ha convertido en una zona de gran atractivo gastronómico para quienes lo visitan, aparte de que su seguridad está garantizada.